Estamos acá con la directora médica del Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, Andrea Bechorucci, para también repasar un poco cómo es la situación hasta el momento, qué es lo último que se puede saber en cuanto al estado de salud, por supuesto, el chofer de la línea K, doctora, gracias por este rato. Bueno, ¿qué podemos saber hasta el momento? ¿Cómo continúa su estado de salud? Bueno, el paciente en el transcurso de la mañana se le pudo realizar algunos estudios, se le hizo una nueva tomografía para evidenciar cómo iban evolucionando las lesiones, de acuerdo a esta nueva imagen y los resultados que arrojó, se decidió colocar un catéter que va a poder permitir drenar algún tipo de sangrado que provocó el proyectil y además controlar cómo está su presión dentro del cerebro. Sigue estando delicado, ¿no? Por supuesto, acá el pronóstico no cambia, día a día van a ir apareciendo diferentes circunstancias que tendremos que ir atendiendo, pero el pronóstico sigue siendo muy delicado. Doctora, para repasar, ¿cuál es la lesión o cuáles son las lesiones que presenta? La lesión que él presentó fue una herida arma de fuego, transfixiante a nivel cráneo cervical, cráneo bajo y cervical, con una fractura a nivel de la primera y segunda vértebra cervical, que produjo además de las lesiones óseas, mucha inflamación a nivel de la médula, del tejido cerebral y una lesión vascular a nivel del cuello. ¿El proyectil quedó alojado, no? El proyectil está alojado en las partes blandas del lado contralateral al ingreso y esto no le repercute ni le trae ninguna complicación al momento. Doctora, en este tipo de situaciones, creo que lo había también nombrado, fue muy importante la acción rápida de los servicios de emergencia, en este caso del SIE, para poder traer a la víctima. Sí, por supuesto, el SIE llegó a los 4 minutos de sucedido el hecho, así que el paciente arribó inmediatamente acá al hospital y esto facilitó que el paro cardiorrespiratorio que se produjo por la lesión medular alta que tuvo, pudo haber sido asistida por especialistas y, bueno, tras una larga reanimación, haber recuperado ritmo cardíaco propio. Esto si sucede sin una asistencia especializada, quizás el resultado no hubiera sido el mismo. Doctora, ¿hay algún parámetro que se utilice en este tipo de situaciones? En las próximas 48 horas, es hora tras hora, minuto a minuto, ¿cómo se planifica también, no?, en cuanto al incidente? No, la planificación es minuto a minuto. En pacientes críticos es minuto a minuto. Está en la terapia intensiva con un monitoreo permanente y de acuerdo a lo que vaya apareciendo, bueno, son los pasos a seguir. ¿Se puede llegar a intervenir nuevamente de manera quirúrgica? Si fuera necesario por alguna, que tenga alguna indicación médica o alguna complicación, sí, no está descartado que no tenga que ser intervenido. ¿La familia pudo pasar a visitar también, pudo estar presente? Sí, por supuesto, estuvo la esposa, bueno, tiene una familia muy grande, esposa y padres son con los que estuvimos dándoles informes y estuvieron con él. Bien, ¿el próximo parte o cada cuánto se darían los partes de esta persona? Bueno, depende también de la evolución de los pacientes. Ante alguna novedad que haya que comunicarle a la familia, se lo estaremos comunicando. Doctora, muchísimas gracias. No, por favor. Bueno, la doctora Andrea Becherucci que nos atiende y nos cuenta entonces sobre cuál es la situación hasta el momento, sigue siendo delicada, por supuesto, pero como bien estaba explicando, es importante minuto a minuto en este tipo de situaciones y tratar de estar atentos ante cualquier tipo de cambios y por supuesto de lo que puede llegar a presentar en una cuestión de salud. Bueno, de estar pendientes también de poder tratar de ayudar en esa recuperación, pero reiteramos, sigue estando delicado. Lo importante fue la acción rápida del CIE, es la acción rápida para poder estabilizar a la víctima, traerla hasta acá, hasta este lugar y de esa manera, bueno, que hoy por lo menos siga luchando por su vida.